Mezclando, DJ Raulito Te asusten, fernseas un hogario Y sí, sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo Cuando yo le estire mi zuncio En la cintura traigo mi tuntun Mami yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lengua de octedo Yo soy el masker Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brilles Y son vergüanas mamá Te lo que trilles Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Oye esto es para ustedes, pa' que se lo gocen pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen. Oye, yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es pelearte y más na', yo lo que quiero es ganarte, mamá. Yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es pelearte y más na', yo lo que quiero es ganarte, mamá. Vamos a meterle bellaco a esto. 12 discípulos, educando a la competencia Se traigo caldo, el avallado, el calchanchan de calchanchanes Oye, que fue El trate quieto, veterano, ya yo estoy cano Y no te un mal es Dios sano, pues claro Ya te puede costar caro, no paro Su propia tumba acabar Dime cómo te gusta, perderás como quieras Soy el mejor en la rumbidera El avallado que los tiene botando sangre ¿Qué tú quieres que yo haga si ellos se lamben? Así son las cosas, lírica mala mañosa Meligosa y super maliciosa Del aguamasa, líbralo Dios Que aquí nadie sabe lo que pago Él se pegó, se pegó, le gustó, le gustó Dime qué culpa tengo yo, no, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Dale pui pa' abajo que es la última La paga el que no voy ni a mencionarte Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Lo mío es punto y aparte Tírame pa'lante Calle pero elegante Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene cosas pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Que quizás te habla el oído como ya él no O que mi hija es del fuego, de la pasión Ya no le mientas más, ya admite tu error Y si por mí no pidas perdón, digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que a beso me volte Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, wey chula Fuera del planeta Ella es Chula, wey chula Fuera del planeta Ella es Chula, wey chula Fuera del planeta Ella es Yo sí que acabo en el montón Pero no hay otra igual Y yo daría lo que tengo Pa' poderte agarrar Su cuerpo es cultural Me pone a alucinar Sé que ella te derrite Si la puedes tocar Extraordinaria Verla como te controla Solitaria Porque ella no pega sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer cance a ella y que hace fila en la cola Extraordinaria Verla como te controla Solitaria Porque ella no pega sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer cance a ella y que hace fila en la cola Ella viene de lejos, bien lejos Ella se temblar y te despega del suelo Ella viene de lejos, bien lejos Ella viene de lejos, bien lejos Ella viene de lejos, bien lejos Y yo la vi bailando en la luz No sé cómo ella aquí entró Ella es una shorty Su cuerpo y maquillaje te envolvió Ella es una shorty Con su movimiento impresionó Siendo una shorty Ella no habla mucho Cuidado con la pina de esta rosa Y shorty Dime la verdad, ¿cuál es tu edad? Y shorty No me haga maldad Y shorty Dime la verdad, ¿cuál es tu edad? Y shorty No me haga maldad Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompa Y calla el envidian Su rápida acción No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompa Ella no se despía Se enfoca en su flow No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompa calle Le envidian Su rápida acción No quiere que la comparen, que rompa esquina, que rompa calle Si la invitaste a salir No la deje arrollar Sácala a bailar, que no va a fantamia El discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Aunque tú no la busques Ella se va Discoteca El cuerpo ya le pide Dale lo que pide Discoteca Chúpate esta, hasta que monte la otra Yo te doy con ventura Discoteca es lo que te toca El discoteco que hoy se va a lucir contigo Leone lo pa' mato a ella No hay un corillo Junto a pena fueguillo Le gusta el romillo Rangue al embonte Fumar de lo mío Le gusta fuerte agresivo Sin que le estoy Y me vela como lo que jato encendido Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea Cuando es la mía yo estoy mujer No, no más pelea Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Cuando tu mente maquinea Cuando es la mía yo estoy mujer No quiero más pelea No, no más pelea Ella me dijo ayer Que de amor nadie se muere Y yo le dije está bien Sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando Jocándote la caliente Hablando hasta hacer no perecer Que tanto agua quema la quede Si le piseo tengo un lío feo Yo me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el pepeo Yo me hago el loco, yo me hago el loco Como se siente maquinea Como se siente maquinea Como se siente maquinea Tú estás calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres mami, solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue gritándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres mami, solo quiero ver Sigue pegando a ver, sigue buscándome Ya te voy a pegar bien duro contra la pared Eh, 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 eh Who's this? Ya, sí, ya, eh ¿Dónde está la catacentera? ¿Dónde está la catacentera? ¿Tú es mi gatita que se hiciera? Contigo hasta abajo ¿Dónde está la catacentera? ¿Dónde está la catacentera? ¿Tú es mi gatita que se hiciera? Contigo hasta abajo ¡Párrala, párrala! ¿Dónde están las mujeres? Tú si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Déjame realento, coge el movimiento Me encanta ser losa por mí, por mí Tú si quieres de esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Déjame realento, coge el movimiento Venga acá celosa por mí, por mí Las mujeres se fueron Perreo, papi, perreo Azótame Perreo, papi, perreo Azótame Perreo, papi, perreo Azótame Los hombres Los hombres mandan aquí Tú manda aquí, pana Las mujeres mandamos aquí, puñita Perreo, papi, perreo Tú crees Tú sabes lo que pasa Que ellos se pasan a los dos ¡Ey! 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 Me puedes provocar, eso no quiero decirte a la cama Tú quieres bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo sí, me puedes provocar Eso no quiero decirte a la cama Lo que yo quiero es pesarte Papi te lo juro que me acercas y late Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaeton Todos cantamos ese lugar Y que sudar Que bailamos al ritmo del tra Que me haga suerte suspirar Pero para la cama mira Yo quiero bailar, quiero sudar Y pegarte a mí, el cuerpo rosado Y yo te digo sí, me puedes provocar Eso no quiero decirte a la cama DJ Raulito